24 horas de sal 24 horas de sal 24 horas y de donde son? las provincias las temizas salimos San Miguel, ajá, ahí es para que todas las familias lo vean para las familias de cuba lo vean a todo el mundo que ya se la ganaron el último día ya están en América llegamos aquí está el animal también del mundo activo miren esto, caballeros miren todo está lindo perfecto fuimos fuimos los últimos en llegar para que sepan que cerraron a las 12 de la noche entramos a las 10 y 10 coronamos porque coronamos porque Cristo Santo está con nosotros todos los días si no aquí nos llevamos 24 horas tenemos gente de Bauta Caimito gente de San Miguel y se llama para que lo vean bendito sea el nombre en blanco y los flotadores en blanco como ese fíjate si es así que más ninguno iba a entrar los últimos que entrar fuimos nosotros entonces mira coronamos a a a a a